¿Se demuele una casa más dedicada para la venta de drogas? Sí, nosotros recuerden que el año pasado con la policía, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno y todas las entidades estamos en una guerra frontal contra el delito. Esta es la octava casa que se demuele y el mensaje es uno solo. Todo el que esté comercializando droga, expendiendo droga, va a haberse incurso en un proceso de extinción de dominio o corre el riesgo de que demolamos su casa si los predios son del distrito, porque por vía administrativa estamos recuperando estos bienes. No podemos seguir tolerando que nuestros barrios contaminen a nuestros jóvenes, que contaminen a nuestros niños, que estos se conviertan en zonas oscuras. La verdad, estas personas le hacen un mal tremendo, no solo al entorno del barrio, a la localidad, sino a la ciudad. Estas personas dañan vidas porque llevan al consumo e inducen al consumo a jóvenes que bien pudieran estar estudiando, haciendo deporte, dedicado a la actividad cultural, artística, lúdica y por iniciar a temprana edad. El consumo de sustancias alucinógenas terminan desgraciando su vida. Muchos presos, muchos muertos o militando en bandas criminales. Así que vamos a seguir en esta guerra frontal. Vienen dos demoliciones más y la meta este año es seguir trabajando. Hay proyecciones de poder demoler unas 50, porque hay, digamos, información preliminar. ¿Qué pedimos de la comunidad? Cooperación, colaboración, señalar cuál es la casa, mandarnos fotos, darnos el registro fílmico si lo tienen. Hoy desde un celular se puede grabar. Todas esas evidencias fílmicas, fotografías y documentales nos sirven para consolidar un caso. Es decir, aquí no llegamos arbitrariamente a demoler una casa. El dueño de esta casa era un señor, es un señor alias Piri. Está preso precisamente por... ¿Pilu? ¿Pilu? Está Piri. Precisamente está preso por comercialización de drogas y por estar militando en el delito. Entonces, aquí vamos a seguir firmes. Creo que la Secretaría de Seguridad, el coronel Verdugo, han hecho un trabajo excelente en ir documentando todos estos casos con la Sijín y con Fiscalía también en todo lo que tiene que ver con extinción de dominio. Más cooperación pedimos de la comunidad, porque esto lo hacemos por sus hijos, por nuestros hijos, por los hijos de todos los amarios. Alcalde, este es un llamado para todas las ollas que están en este negocio de despender drogas y que han visto que el gobierno distrital ha demolido alrededor de ocho casas y que es hora de que se pellizquen y que se dediquen a otro trabajo. No, es que en esto no estamos ni especulando ni mamando gallo, esto es serio. Como te digo, hay en curso toda una serie de propiedades, de viviendas identificadas donde estamos consolidando los casos. Es decir, nosotros no llegamos a una demolición porque nos dijeron, por un cuento, no, no. Casos documentados y procedemos guardando el debido proceso, obviamente, a la demolición cuando ya se tiene la certeza de que hemos surtido todos esos trámites y que no hay amparo posible que pueda evitar esa demolición. Y en el caso de las viviendas donde hay titularidad y los predios no son del distrito, están en manos de la Fiscalía consolidando el proceso, consolidando la noticia criminal para llegar no solo a las capturas sino a la extinción de dominio de todos esos bienes. Entonces, vamos a continuar. Como les digo, ya hay en resolución ya firmada dos demoliciones más y seguimos a lo largo de este año con demoliciones en todo el distrito.